¡Muy buenas amigos! Aquí Bac Fernández y esto es lo peor de la semana. Hoy tenemos que empezar hablando de una noticia bastante mala. Es de la semana pasada porque ocurrió el domingo pasado. Ya sabéis, después de subir el vídeo de lo peor de la semana ocurrió este evento. Os habréis enterado de un tiroteo en un torneo del NFL Maiden, el juego este de fútbol americano. Resulta que un tipo decidió liarse a tiros allí en mitad del torneo. Y resulta que el tirador participaba en el torneo. El año pasado ganó, el tipo decía que era buenísimo y este año. Pues perdió y al perder sacó un arma y se lió a tiros. Mató a dos personas y dio a otras cuantas. Otro tarado, otro... Otro... Bueno, otro accidente, ¿no? Acidente no, otro suceso con armas de fuego en Estados Unidos que cada vez hay más. O por lo menos nos enteramos de más, no sé. Y bueno, un auténtico desastre. De hecho salió un vídeo que os recomiendo no ver porque es muy desagradable. En el que se ven imágenes del torneo. Cuando empieza el tiroteo la pantalla no se ve nada. Pero sí que se oyen los disparos y los gritos de la gente de terror. Y eso ya a mí me dejó con el cuerpo cortado. El cuerpo cortado, perdón. Y nada, el tipo se suicidó. Mató a estas personas y luego se pegó un tiro. Como digo yo siempre, ya te lo podrías haber pegado tú antes. Antes de llevarte para adelante a nadie. Por favor. Y nada, una noticia lamentable para empezar. Y vamos a seguir con otras de esta semana. Ahora ya sí, de esta semana. Vamos allá. Robert Bodega, ¿sabéis quién es Robert Bodega? Es un cómico gallego. Yo lo conocía por Salianza, lo que hicisteis. Luego en la web Solo Comedia. Y ya últimamente por el grupo este que tiene con Alberto Casado. Que se llama Papanatas, no sé qué. No, Papanatas no es, pero no me acuerdo el nombre. O sea, lo digo en serio. No me acuerdo el nombre. A mí no me hace mucha gracia este señor. Nunca me ha hecho gracia ninguna. No digo yo que sea mal cómico ni nada. Eso ya va con gustos de cada uno. Pero bueno, ha habido una polémica tremenda. Una polémica tremenda esta semana. Porque ha salido un fragmento de un monólogo que hizo el año pasado en Comedy Central. Donde pues tiene un discurso racista, ¿vale? Durante el monólogo. El tío suelta unas cosas que no son, hombre, para mi parecer, no son graciosas. Son racistas y tal. Por otro lado, la comedia es comedia, ¿vale? Por otro lado, a ver. Lo que se diga en un escenario, a ver. Puede tener consecuencias, por supuesto, ¿no? Si una persona se siente molesta, pues te pueden partir la cara. Eso es normal. Pero yo, personalmente, pienso que la comedia es comedia. Si un día te toca que se rían de ti, hay que saber reírse de uno mismo. Y hay que saber encajar cuando alguien se ríe de uno, ¿no? Bueno, pues a este señor le han amenazado de muerte un montón de gente. Incluso dicen que organizaron batidas para buscarlo. O sea, esto, evidentemente, no es justificable. Esto es lamentable, ¿vale? Esto es lamentable eso de porque un tío en un espectáculo de comedia diga X o porque lo diga en otra parte. Da igual. A mí no me parece bien que vayan a pegarte por eso. Pero, por otro lado, pero... Eso, bueno, a ver, sin peros. No me parece bien que te peguen por hacer chistes. Eso, eso, sin peros. Pero, joder, no puedo expresarlo de otra manera. Bueno, el caso es que, claro, lo que el tipo dijo, pues tampoco me parece bien. Eso sí, ¿merece críticas? Claro, hombre, claro. Cuando tú haces algún tipo de trabajo creativo, ya sean monólogos, o sean películas, o sea música, o sea lo que sea, te pueden criticar. Eso está bien. Mira, no me parece, no me gusta tu espectáculo de comedia. Me ha parecido que eso que has dicho es racista. Me ha parecido ofensivo. Me parece lamentable. No voy a volver a ver una mierda tuya nunca. Hasta ahí entra en lo razonable. Lo no razonable, te mato, te voy a partir la cabeza, cómo se te ocurre meterte. Eso ya es un poquito de lamentable también. O sea, lamentable pero ya de ser un imbécil. Eso es así. Pero bueno, eso ya que a uno no lleva sus cosas como puede. Es como digo yo. Si te metes con alguien, donde sea, es posible que te partan la cara. Es algo que uno tiene que ser consecuente. Si estás metiéndote con alguien de una manera directa, puede ser que un día te lo cruces y te pegue. O sea, eso es así. Luego no te sorprendas, ¿no? Porque hay gente que resuelve las cosas a hostias. Es verdad. Una cosa que es una realidad que en la humanidad, desde el principio del origen de la humanidad, hay gente que resuelve las cosas a hostias. Y sigue ocurriendo en 2018. Entonces no te sorprendas, ¿vale? Mi opinión está ahí en medio, ¿no? Yo no, ya os digo, no... Yo no estoy ni a favor del señor este porque me ha parecido... A mí, personalmente, me parece lamentable el fragmento este que he visto del monólogo. Me parece lamentable. Y por supuesto no estoy de acuerdo con los listos estos que se han puesto a amenazar y a decir que lo van a buscar y que le van a pegar eso también. Estoy en medio. Pero no en medio a favor de todos, sino todo lo contrario. En contra de todos. No me gusta lo que hace ninguno de los dos bandos aquí. Muy lamentable. Pero bueno, otra noticia. Resulta que en Skum, ¿no? El juego este que lo está petando ahora en Steam, lleva... No sé, tiene unos 60.000 jugadores simultáneos o así que... Está muy bien para un survival, ¿no? Que sale en survival como churros y ha salido uno que ha conseguido captar la atención de todo el mundo, ¿no? El juego está guay. A mí me parece que está bien y que tiene futuro y si lo saben llevar bien puede estar bastante guay. Pero de eso no va la noticia. La noticia va de que un usuario en Reddit ha puesto imágenes de unos tatuajes que se le pueden poner a tu personaje y le han puesto tatuajes nazis, con simbología nazi. ¿Qué pasa? Que lo ponen en Reddit, lo denuncian, la gente empieza a decir... Oye, pero ¿cómo podéis poner tatuajes nazis? Sois nazis, no sé qué, ¿no? Ya, tú sabes, la peña hay gente que también está un poco tara y ya dicen que son nazis, que no sé qué. Un desarrollador sale diciendo que no van a quitar nada porque ahora no pueden quitar todo lo que ofenda a alguien porque si no ya mismo quitan los disparos, quitan los no sé qué y al final no hay ni juego, ¿no? Porque si tienen que quitar cada cosa que ofenda a alguien, al final no hay juego. Yo estoy de acuerdo con eso también, ¿no? Tú puedes poner lo que te dé la gana en tu juego. De hecho, se supone que las personas que están en la isla son delincuentes, ¿no? Basura, escoria, ¿no? Se llama Skum el juego. Escoria, basura. Entonces, bueno, pues nazis, no sé qué, todo tipo de delincuentes, de tatuajes de diferentes grupos, ¿no? Y movidas así. Pero bueno, ya sabemos que la gente es muy susceptible, y lo entiendo perfectamente, con la simbología nazi. Hay gente que prefiere no verla en ninguna parte, y otros que directamente piensan que cada vez que sale un símbolo nazi en alguna parte ya es apología, ¿no? Cuando yo lo entiendo de otra manera. En el caso de este juego, por lo menos, ¿no? Con la temática que tiene el juego y demás. Pero la gente se ha enfadado. Y el tipo se ha puesto muy valiente, ¿no? Diciendo, aquí no se quita nada porque aquí al final no sé qué, ¿no? Parece que no conoce el poder de la comunidad, ¿no? El pobre desarrollador este que dijo eso. Porque al poco tiempo de decir esto, aquí no se quita nada. Devolver Digital, que son los editores del juego, no los desarrolladores, sino los que lo publican, han dicho que no, que eso no puede ser, que eso se va a quitar inmediatamente, y que no apoyan ningún tipo de simbología, nada, bla, 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 bla. Y que se va a quitar. O sea, devolver son los que mandan al final, porque son los que publican el juego y pues lo han tenido que quitar. Han salido los desarrolladores, aunque en principio dijimos, bla, 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 hemos decidido que no sé, que no queremos, perdonar, disculpas, han pedido disculpas y han quitado el contenido del juego. No te pongas así en plan valiente con la comunidad porque al final la comunidad se te echa encima. Y es verdad, ¿eh? Hombre, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes decir, mira, pues me quedo aquí y me planto. De hecho, si se hubieran plantado, eso hubiera seguido ahí, no hubiera pasado nada. A la larga. Pero si el que publica prefiere no tener este tipo de simbologías en el juego, ese es el que manda al final. Y el desarrollador ahí, ¿quién es? Un mindundi, que tiene que hacer caso a lo que le diga el editor. Si es que al final es eso. No te pongas valiente, hombre, si al final tienes que colar. Como todo el mundo. Bueno, bueno, recordáis la noticia de la semana pasada, esta maravillosa de lo del Monster Hunter, ¿no? Que China había prohibido el juego. Bueno, no ha sido solo Monster Hunter World, sino que han prohibido, ahora han parado las licencias para todos los nuevos juegos y demás. Bueno, pues ahora ha salido al paso China. Diciendo, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué este parón de licencias, no? ¿Por qué ya no están dando licencias a nuevos juegos para ser publicados en China? ¿Sabéis por qué? Por la miopía infantil. Esa es la explicación oficial, o sea, me parece maravilloso, ¿eh? Todo se debe a un esfuerzo del país para frenar la miopía en niños. O sea, esto es lo que dicen. Uy, se están poniendo miopes aquí todo el mundo. Saca, los juegos tienen la culpa. Los videojuegos tienen la culpa. Los niños se quedan miopes porque ponen así los ojos para jugar. Si los videojuegos tuvieran que ver con la miopía, yo tendría unas gafas así de gordas. O sea, ya te lo digo, ¿eh? Porque yo me he matado. Yo he jugado por la noche con la tele aquí cuando era pequeño al Spectrum. Con la tele aquí así. Que las teles antiguas de tubo esas te freían la cara, de verdad. O sea, de verdad. Tú empezabas a notar la radiación ya entrándote. Porque tú la encendías y era como un reactor nuclear. Le dabas y era... Era todo chungo, ¿eh? Lo digo en serio. ¿Qué cojones estáis contando, por favor, señores de China? O sea, no me jodas. Esta peña quiere tener control sobre todo. Y son así. Es un gobierno que es así. Callan a la peña. Hay censura por todos lados. Hay presos políticos. O sea, una cosa... Un país muy opresor, muy a tope. Pero por otro lado es muy capitalista, ¿no? Por eso me hizo gracia lo de los valores socialistas. Porque, o sea, más capitalista que China yo no sé quién hay. Es una cosa muy loca. Un capitalismo muy salvaje. Y ahora me van a contar una milonga de que es por la miopía infantil. O sea, esto ya es para cagarse. De verdad. Ellos no son de meterme ya con estas cosas. O sea, iba a decir, piensan que la gente es tonta. No, pero es que la verdad es que sí lo son. O sea, en general la gente es muy tonta. Y se van a comer la tontería que le digan. Y esto tiene huevos, ¿eh? O sea, por la miopía infantil. Que no se nos cae el miope los niños. ¿Esto qué? Por favor. Los analistas coinciden en señalar que la miopía infantil es una excusa del gobierno como cortina de humo. ¿Ah, sí? Hostia, hoy yo me la... Hoy pues yo me creía que era por la miopía. Hay que ver, ¿eh? Madre mía, impresionante. Lo más gracioso de la miopía en sí es que es hereditaria. Básicamente es hereditaria. O sea, no... No. Pero bueno, todo esto va evidentemente muy mal. Tencent y Netis han perdido un 5% de su cotización bursátil. Y Capcom un 7% de su valor, al parecer, debido a esto. Sobre todo las empresas chinas en particular, pues han empezado a caer en bolsa. O sea, una mierda. Una puta mierda. O sea, ¿qué queréis que os diga? Esto me parece, además, muy lamentable. Ya podía buscar una excusa mejor, macho. La miopía infantil, madre mía. Esto no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos, igual que lo de Robert Bodegas. Pero lo tengo que comentar porque, no sé, la humanidad, tío. La humanidad. Resulta que una chica... O sea, ponemos en situación. Una chica en Estados Unidos se queda sin gasolina y un mendigo, un mendigo, un homeless, le da 20 dólares que tenía. Sus últimos 20 dólares no tenía ni un duro el pobre. El pobre hombre se queda tirada, coño. Toma, y le da 20 dólares para que eche gasolina y se pueda ir. La tía dice, oí, coño. Hostia, se siente emocionada, ¿no? De este gesto. Así que decide montar una campaña de GoFundMe. Una página que es de crowdfunding para diferentes motivos, ¿no? Pueden ser obras caritativas o simplemente un trabajador que se ha quedado en el paro y pone una página de GoFundMe y la gente si quiere le da dinero. Pues le monta a esta muchacha una página a este señor porque le ha ayudado y le quiere sacar de las calles, ¿no? Y consigue, la tía consigue más de 400.000 dólares para sacarlo de las calles. Joder, si lo puede sacar, ¿eh? Imagínate. Bueno, pues más de un año, un poquito menos de un año después, esta noticia es de hace un año. Bueno, ahora sale una nueva noticia de que la tía decide no darle el dinero a él porque le da miedo que se lo gaste en droga. ¿Y qué hacen? Lo guardan, ¿no? Vamos a guardarlo, pero no. Se lo empiezan a agachar ellos, para ellos mismos. O sea, maravilloso, ¿eh? Bueno, ya habéis visto las foticos y eso. La muchacha muy bien puesta, ¿verdad? Con el mendigo así al lado y tal. Y, claro, yo creo que sí, que la tía empezó con buenas intenciones. Bueno, la tía es una pareja, de hecho. Empezaron los dos así con buenas intenciones. Vamos a ayudar a este chico después de lo que ha hecho. Y cuando vieron 400.000 pavos juntos fue como... Luego ya le vino la avaricia esa mala de... Para mí todo, ¿no? Y vaya a ser que se convencerían a sí mismos. Yo me imagino hablando con el novio. Es que se lo va a gastar en drogas. Uy, sí, cariño, se lo va a gastar en drogas. No podemos dárselo, ¿a que no? No, es por su bien, es por su bien. Nos compramos entonces el coche. Venga, un coche. Sí, ¿no? Por favor, o sea, no me digáis. La humanidad es maravillosa, ¿eh? Puede, igual te saca el lado bueno. Es una historia bonita, ¿no? De tal. Y ahora de pronto se transforma en lo de siempre. En la humanidad, ¿no? Que es tan maravillosa. ¿A que sí, eh? Bueno, bueno. Quería comentar la noticia porque es muy graciosa, ¿eh? Catelyn McClure, que se llama McClure. Me encanta el apellido. Catelyn McClure. De 28 años. Que tiene un novio de 39. Han cogido el dinero y se lo gastan. Y ya está. Otra noticia. Bueno, llevamos ya hablando varias semanas de Sony y su posición respecto al crossplay. Como estamos hablando antes de China, de que toman a la gente por tontos, estos señores también. La peña de Sony también toma por tonto a la peña, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? Se creen, bueno, se creen, no. Yo no sé. Es lo que he dicho antes. Sí, hay mucho tonto, pero macho, no me jodas. Sony defiende su posición contraria al juego cruzado con Switch y Xbox, ¿no? Que Nichiro Yoshida, que es un crack, afirma que PlayStation 4 es el mejor lugar para jugar, ¿no? Se le ha preguntado, ¿no? Se le ha preguntado sobre por qué Sony no quiere el juego cruzado, ¿no? Y él lo que ha respondido es esto, es el mejor lugar para jugar. Yoshida expone que en relación con el juego cruzado, lo que creemos siempre es que PlayStation 4 es el mejor lugar para jugar. Creo que Fortnite junto con PlayStation 4 es la mejor experiencia para los usuarios. Eso es lo que creemos. Donde mejor se juega Fortnite es en PlayStation 4 porque lo dice el señor Yoshida. Por eso no permiten que se juegue en otras plataformas. O sea, lo hacen por nuestro bien. Lo hacen por nuestro bien. En realidad es el mejor sitio para jugar. No juegues en otro lado, que en la nuestra se juega mejor. Lo hago por ti. Si yo lo hago por ti, o sea, de verdad, ¿eh? Me preocupo por tu bienestar porque puedas jugar de la mejor manera posible, no de la peor. Claro, claro, claro. Tomamos una decisión basándonos en qué es mejor para la experiencia de los usuarios. ¿Veis? ¿Veis? Si es por eso, si es por eso. Maravilloso. Mucha gente está diciendo a Sony que son anticompetitivos, ¿no? Que esas normas que están poniendo son anticompetitivas, ¿no? Porque lo que hacen es lo que dije el otro día. Obligan, como él, estar en posición dominante. Hay más posibilidades de que haya gente que se compre una PlayStation 4 para poder jugar con sus amigos. Porque a lo mejor yo me quiero comprar una Xbox, pero todos mis amigos tienen una Play y quiero jugar con ellos. Pues al final te la acabas comprando. Yo creo que por ahí van los tiros. Pero ellos niegan que esto sea algo anticompetitivo. Ellos dicen que cualquier competición es muy buena. Creo que la competición con Nintendo y Xbox es una situación saludable. Sí. Pero cada uno en su casa. Cada uno jugando con lo suyo. Aquí eso de meternos no nos gusta. Y bueno, ellos siguen en sus 13. La única forma de que esto cambie sería que PlayStation notara un bajón. Ahí a lo mejor dirían, uy, y cambiarían de opinión. Si Nintendo se pone en una situación dominante, igual es Nintendo la que luego no quiere el Crossplay o Microsoft o quien sea. Porque al final todos son negocios, todos son empresas. Aquí no es que Sony sea la mala y los demás son los buenos. Estos son todos empresas. No digo que sean todos malos ni digo que sean todos buenos. Digo que son empresas y que buscan el beneficio. Como es normal. Sony ve que la mejor estrategia para ellos es esta. Y lo llevan para adelante. Tampoco hay mucha historia. Bueno, amiguetes, ¿recordáis el juego Fear the Wolves? Lo hablábamos hace no mucho. Hace, no sé, tres semanas o cuatro semanas en esta misma sección. Un juego Battle Royale que se había retrasado. Y había sido justo con el fracaso este, la hostia que se pegó el The Cooling Door. Salía la misma semana de The Cooling Door y decidieron retrasarlo. Yo dije que creía que este retraso se debía al canguelo. Al canguelo un poco de coño. A ver si ahora nos vamos a pegar una hostia ya que Fear the Wolves es un Battle Royale de pago. Otro Battle Royale de pago en una época en la que es obvio, súper obvio que la gente... O sea, tenemos al rey del Battle Royale que ahora mismo es Fortnite y es un juego gratuito. ¿Qué sentido tiene cobrar por un juego de una experiencia similar a día de hoy? Porque no te lo va a comprar nadie, a no ser que el juego fuera la hostia. Que el juego fuera... Es una cosa impresionante. Vamos a echar un vistazo aquí porque Fear the Wolves tiene un precio de, si no me equivoco, 20 euros. Cuesta 20 euros. Ya os digo, en la época, en una época que ahora mismo, ¿quién coño se va a comprar un juego de estos? El desarrollador es Bostock Games. Mucha gente dice, son de los desarrolladores de Stalker. No. Bostock Games no son los desarrolladores de Stalker. Esto es una cosa que dice mucha gente porque, bueno, estos son técnicas de marketing. Bostock Games no son los desarrolladores de Stalker. Son los desarrolladores de Surbarium. ¿Vale? Bostock Games es una compañía fundada después de Stalker. De la saga Stalker. Y que tiene algunos trabajadores que trabajaban en GSC, que son los auténticos desarrolladores de Stalker. Eso es como si una persona que trabajaba en Ubisoft y ahora trabaja en Activision y dicen ahora que Call of Duty es de los desarrolladores de Far Cry. No. Esto no va así. ¿Vale? Esto no va así. Son ex-desarrolladores de GSC, pero no es de los mismos desarrolladores el juego que Stalker. Para nada. Bueno, el juego es una mierda. Vamos a resumir, en resumidas cuentas, otro Battle Royale top 8, mal optimizado, que no va bien. Y sobre todo los números. Los números son los que nos engañan. Ahora mismo tenemos jugando a 130 personas. Un juego, un Battle Royale, que en cada partida caben 100 personas y hay 131 en total, pues os podréis imaginar. Hay colas de 10 minutos, luego las partidas empiezan con 30 o 40 personas y empiezan y el juego funciona fatal. O sea, me lo esperaba, lo que no me esperaba es que el juego fuera tan malo. O sea, si encima que pones un juego, un Battle Royale de pago para intentar capitalizar PUBG o Fortnite o lo que sea, haces una mierda de juego y encima lo pones de pago, pues la hostia está asegurada. ¿Qué pensáis que va a pasar? ¡Uy, qué innovador! Es un juego de Battle Royale. No, pero es que hemos puesto lobos que te atacan en mitad de... ¡Uy, sí, lobos! La gente juega un Battle Royale para matar lobos siempre. Un puto desastre, otro más para la colección. ¿Cuántos van ya? ¿Cuántos Battle Royale que se están pegando la hostia van ya? O sea, si es que son muchos. Pero este es que llevan desarrollo un montón de tiempo y encima lo han puesto de pago con dos huevos. ¡20 pavos! O sea, 20 pavos. ¿Quién va, por favor? Ha tenido el pico más alto de toda la historia con 388 jugadores. El más alto. O sea, cuando... Su momento de popularidad máxima, 388 personajes. Eso es lamentable. O sea, eso es unos números de cierre al juego ya. Y deja de venderlo. O por lo free to play, por si acaso cuela. Yo creo que ni free to play funciona esto. Pero bueno, no sé. ¿Quién sabe? ¿No? Esto ha sido lo peor de la semana. Ya sabéis, la semana que viene volvemos con una nueva entrega de esta maravillosa sección. Espero que tengamos ahí unas noticias jugosas para la semana que viene. Que a mí me encanta comentarlas, ¿eh? A mí me lo paso pipa, ¿eh? Yo solo valgo para eso, para criticar. Es verdad. Pues nada, amiguetes. Espero que hayáis disfrutado del fin de semana y poco más. Como siempre digo, sed buenos, seguid vivos y nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de Lo Peor de la Semana. Claro que sí. Hasta luego. Bye.